Muchas gracias a todos los compañeros de trabajo, mi compadrito Estelizuna, Disco Pony Medellín, sonido Sonia Rey, sonido Mocambo, y agradeciendo a mi compadrito, Organización Cosmos, por haber montado este audio. Audio e iluminación, Organización Cosmos, y agradeciendo a la familia Ape Iniluminación, por estas pantallas de Supermujer. Así que, los dejamos en buenas manos, los dejamos en las manos del micro padrito, So ni ma, so ni, que soy el padre. So ni ma 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 Señoras y señores, estamos en regreso Preciso de la participación del número uno de Chico El número uno de Chalco De Chalco A tu ser de Londres A dónde están mujeres solteras una vez que se grito ¡Oh! ¡Yeah! ¿Por qué no nos dará necesidad para la gente de Zapaluc al barrio Pajo de La Era? Para mi niña Anel Pobillana, para Yasmin ¿Eh? Es un 8 ¡Ah! 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 NeIGIOZO! Buenas noches, muchas gracias por habernos pres momento su presidencia Famos a suynir su programa Queremos hacer este programa Queremos agradecer a todos los que ser y a nuestra niña Buenas noches! Bat exciting mente de michelada y salmiucs Miucs! 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 Miucs!ñas! Miucs! 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 Queremos agradecer a todos los que nos llegan a encontrar a todos los que artísticos interesantes del Hangale en Cerro Here Cárez dus Para bailar, señores, señores, la presencia del número uno de Chonco, sí, señor. Soy Soñanay, de corazón. ¡Bailamos! Se llaman los hijos, señores, señores, estoy de fondo en la pista. ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bailar, señores, mi corazón! ¡Vámonos a la música! ¡Sabro! 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 ¡Adiós! ¡Sabro! ¡Oh! ¡Sas azugnere! Y dicen, todos van a la receta de la Sésima, de la gente de Paxe, a ser latinos peruchos, que discuten, a Dicen de Bichat, de Perreñas y Perrellitas, a la mañana en el soñar el soñar el... ¡Soy soñar el, mi corazón! ¡Viene el sabor! ¡Viva la canción, como un sueño, que me encanta y me gusta de ti! ¡Viva la canción! ¡Viva la canción! ¡Viva la canción! ¡Échale luz a los llamacos de las bonitas, de las bonitas, de las de AP y de nominación, sí señor! ¡Viva la canción! ¡Pura chingonería! ¡Ajá! El número uno de Chancos, ¡Chancos! ¡A tu ser, mi corazón! ¡A tu ser, mi corazón! ¡Soy soñar el, mi corazón! ¡Para Roma, para Lore! ¡Para Edgar! ¡Para Edna! ¡Para Edna, chicos! ¡Para su mamita hermosa, de mi camarita, el mojero! ¡Está en el cielo! ¡Oh! ¡Para Almadena, cruz, 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 cruz! ¡Ayúl! ¡Con mucho, pero mucho cariño, sí señor! ¡Ayúl! Están las bandas del suelo maristas Allá es la altita, sí señor Todo el mundo a la vista, jóvenes Dice Seguimos el grano de que la música va a bailar en este lugar Bueno, más gentiles amigos, hoy queremos agradecer muy en especial a toda la banda que nos acompaña Para la huequita del sabor 100% son bebidas de corazón Soy señoré, mi corazón Señoras y señores, para el sol, se pido mi canalito esta noche Para los canchones, la guilleta se acompaña Qué bonita es que la llave, sí Un beso y bebidas de corazón Hoy queremos regalarle a la banda Una playera cortesía de AP Iluminación Inglaterra de San Luis Para tener nuestra camina, son seguidas Y la vamos a vender a la banda que está en la pinza bailando Así será Buenas noches, hoy vamos a la música Para la lucha de los sonidos en México, el canalito de San Francisco, la voz y ya nos acompaña Qué bonita iluminación señores, a cargo de AP Iluminación Al ingeniero Ángel Pérez Con todo el respeto y el cariño del mundo Para la gente que siempre nos sigue a través de las tradiciones musicales de Sundaray El número uno de Chalco Asesinar Para mi canalito, el mouse, Omar, los señores, los señores Muy bien, se acompaña a toda la gente de vivo Chalco La gente de Desarrollo, Stapaluga Muchísimas gracias a las de seguridades La orquesta, el circo, el baile, señores y señores ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡No, no! ¡Vámonos a la música! El saludo es el centro de AP Iluminación La mejor iluminación de México ¡Adiós! El saludo es el centro de AP Iluminación Super Gonzalo 2 Super Gonzalo 2 ¡Vimos! Y dice Para el perro y hacia el perro de Benzita ¡Hasta noche! Para producirse al pique ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Dice! Para Etero y Sosa ¡Vamos a mover el mando Sosa! ¡Todo lo que necesito! ¡Para Lory y Rafa! ¡100% son llorados de Cuerza! ¡Listo! ¡Soy son llorados de corazón! ¡Soy! ¡Hasta no venga! ¡Soy son llorados de Cuerza! ¡Hasta, Sosa y se dann! ¡Y es un gran slam! ¡Vamos! ¡Hasta en todos vamos a mover el mando Sosa! ¡Hasta en todos vamos a mover el mando Sosa! ¡Hasta en todos! ¡Ripo! ¡Oye, que sabor! ¡Para Disco Novil, Medellín! ¡Mucha la madre que se llamaya, sí señor! ¡Sabor! ¡Eh! ¡Para la gente organización de ese! ¡Ajá! ¡Échale mucho más! ¡Qué bonita no se chica la madre! ¡Pensamos profesional! ¡Porque eso no lo va a ver en otros momentos! ¡Solamente con la prisionada servius! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pensamos! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡El de Cancelón para mi canalito es la mayor grandeza! ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡No! 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 ¡Qué bonitas luces! Producción profesional Para ti, que te mereces ¡Venga, Ritmo! ¡Qué bonitas luces, señores! ¡Escútenlas, eh! Con las luces de sonido perremoto ¡Sonido queñere! ¡Ajá! A toda la familia Gómez ¡Garadito Juan Carlos! ¡Su papi en pico! ¡Ya nos acompaña la gente de San Francisco, Copla! ¡Ajá! ¡A la Bicadito, Perrañas y Perronitas! ¡A la gente de Producción, Especite! ¡Aó! ¡A la Juanchito, Juanma! ¡Vamos! ¡Al famoso Merengues! ¡A la Juanchito, Perrañas y Perronitas! ¡A la Juanchito, mi carnalito! ¡Suscríbete al canal! 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 El número uno de Chalco. Vámonos, jóvenes, hoy los dejados en buenas manos. A saludar a todos los agentes de Polina, a la gente de Zamanuza, a la gente de Tecobot, el Capolín, a la gente de Chalco, a la gente de Chalco, a la gente de Chalco, para Richard, Richard Mix. A la guarita de Zaman, para Nisbendo, la mamá que viene en su domanda. Muchas gracias. Toda la gente soñarera de corazón. Soy soñarera de corazón. Toda la gente soñarera de corazón. Toda la gente soñarera de corazón. Los dejados en buenas manos.